Y así de esta manera damos inicio con nuestras informaciones y es que bajo un estricto resbordo policial esta tarde se incendiaron los 50 paquetes de cocaína incautados el pasado 10 de noviembre en la carretera Panamericana a Somotío. Jocelyn Montes nos tiene todos los detalles. La segunda juez del Distrito Penal de Audiencia del Departamento de Chinandega en conjunto con el Ministerio Público y la Policía Nacional realizaron el día de hoy la quema de 50 paquetes de cocaína, dando un peso total de 58.090.7 gramos. De acuerdo con la ley 735, artículo 30, se debe destruir la ocupación ilícita de la sustancia, la cual fue de 50 paquetes, que dio positivo para cocaína. ¿Solamente esto es la última captura? Sí, sí, fue el día viernes 10 creo, sí. ¿Esto es mediante una coordinación de policía? Policía, Ministerio Público, sí. ¿Solamente eso? Sí, solamente. ¿Solamente los 50 paquetes? Así es, solamente. ¿Y queda una parte para el juicio? Sí, se quedan muestras, se quedan muestras para el juicio. Evidentemente la juez de audiencia dio por un escrito donde daba que se quemara la droga que fue incautada en el municipio de Sumotillo, los 58 y pico kilos de cocaína. Y evidentemente pues hoy con un dispositivo policial, estando presente el juez, estando presente la Policía Nacional, estando presente el Ministerio Público. Y ustedes como medio de comunicación pues se llevó a cabo la quema ya total de todo ese estupepaciente que fue incautado hace unos días allá en el municipio de Sumotillo. Esa es una realidad porque ya se la encontraron en su mano, ahora tenemos elementos suficientes, se conformó el expediente y se remitió a instancias correspondientes para su debida acusación. Y esto a su vez que vaya ya al juicio como lo establece la ley. La cual se le incautó a Tayron Morales y José Cruz, originarios de la capital en días anteriores, en la carretera Panamericana de Sumotillo, quienes están acusados por transportar psicotrópicos y estupefacientes. Los acusados se encuentran detenidos. Bienvenidos en las celdas preventivas de este departamento a espera de la audiencia inicial el próximo 18 de noviembre. Desde el departamento de Chinandega para Acción 10 les informó José Lin Montes.